Música 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 ¡Ale, perdón, tío! ¡Vámonos, valiente! ¡Vámonos, damos el frente! ¡Vámonos, damos el frente! ¡Ah, tranquilo, aquí dirámoslo! ¡Ale, perdón, tío! ¡Ale, perdón, tío! ¡Vámonos, damos el frente! ¡Vámonos, damos el frente! ¡Vámonos, damos el frente! ¡Vámonos, damos el frente! ¡Venga, posazos, por favor! ¡Venga! ¡Voy! ¡Vámonos, damos el frente! Venga, ¡vamos a andar! ¡Vamos a andar! ¡Venga señores, ¡vamos a andar! ¡Vamos a andar!